Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Cárdenas y esto es NS Noticias. Comenzamos con la información. En las instalaciones de la XDL con el programa La Fuerza de la Palabra, el gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, entabló un diálogo directo con los ciudadanos en la séptima edición de Tu Gobernador en Tu Radio. Durante 90 minutos, el mandatario estatal entabló comunicación directa con los radioescuchas con los temas como salud, seguridad, educación, vivienda, agua y transporte. En el programa Encuentro, conducido por Gloria Elvira Piedrich y Marcelo Bailis, el Ejecutivo no solo recibió preguntas, sino que giró instrucciones directas a secretarios de Estado de diversas inquietudes que externaron los radioescuchas. Además, recordó que este es el año de la transformación educativa, que provocará un cambio de fondo para elevar la calidad educativa e infraestructura de las escuelas. Al salir de la cabina de radio, el gobernador visitó la colonia La Pache, donde supervisó las obras del programa Mi Barrio, que presenta un avance del 85% en los trabajos de urbanización y mejoramiento de espacios. Yo quiero que tomen esta obra como una muestra de lo que sí podemos hacer, de que en Sonora no hay limitantes, que vamos a pensar en grande, que vamos a hacer grandes obras, grandes proyectos y que vamos a hacer ese sonora fuerte que todos necesitamos para poder tener mejor calidad de vida, pero también un sonora competitivo que nos dé los empleos para nuestros hijos que necesitamos. Por su parte, José Inés Palafox, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explicó que desde septiembre del 2010, cuando iniciaron con el programa A La Fecha, se han pavimentado 35 calles con 80 mil metros cuadrados de concreto hidráulico. Se cambiaron 700 descargas domiciliarias y se introdujeron mil metros de tubería para agua potable. Vamos con más información en Mundo NS. Los seres humanos juzgamos desde muy pequeños. Un estudio realizado estima que empezamos a juzgar a los demás desde los seis meses de edad. Su nombre era Robert Whitlow. Medía nada más y nada menos que 272 centímetros y hasta la fecha es el hombre más grande del mundo. Más del 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte. Será por eso que el globo terráqueo va con el norte hacia arriba. Hasta aquí con la información en Mundo NS. Yo soy Dani Zapatí. Hasta aquí la información. Soy Carolina Cárdenas y esto fue NS Noticias. Hasta la próxima.